Tu te lo pierdes y yo me lo ahorro y otra no disfrutas Esto te pasa por creerte más astuta Si andas vagando por las calles es por bruta Mírate hoy, te has convertido en una burla Ahora tú quieres y ya no quiero Por más que tú quieras, no podrán ser las cosas a tu manera Y no me abraces que conozco a las culebras Primero envuelven, aprietan y te quiebran Y a pesar del mal sabor que me dejaste Odiarte no me interesa No se terminó el amor, solo se fue de tus manos Hasta creo que estoy mejor que cuando estuve a tu lado Se habló tu corazón Quieres volver a empezar lo que ya está terminado La verdad que yo jamás conocí tu lado Bueno, ni por equivocación me dijiste es un te quiero Yo fui quien se equivocó La que un día compré con yegua Una mula resultó No se terminó el amor, solo se fue de tus manos No se terminó el amor, solo se fue de tus manos Corazón, quieres volver a empezar lo que ya está terminado La verdad que yo jamás conocí tu lado Bueno, ni por equivocación me dijiste es un te quiero Yo fui quien se equivocó La que un día compré con yegua Una mula resultó La que un día compré con yegua